Digamos que nosotros nos la complicamos porque, cuando menos en mi caso, y me recuerda mucho a mi actitud igualita a la de mis hijas, yo tengo dos hijas, y entonces es un rollo de yo sé hacer las cosas en mi casa mejor que mi esposo y entonces me pongo más tareas. No es ni siquiera que mi esposo me las ponga, sino que ya tu esposo llega un momento que dice, bueno, como tú, ya no me vas a dejar entrar, pues hazlo, ¿no? Entonces nos llenamos de tareas, nos llenamos de cuidados de nuestros papás, de nuestras mamás, del colegio de los niños, de llevarlos nosotros porque no confiamos en nadie. Entonces sí nos complicamos la vida por una, no sé si el efecto es multitasking o es genético que las mujeres seamos multitasking, pero yo lo he visto con mis hijas nuevamente replicado en una generación mucho más moderna, y es exactamente la misma cosa, el mismísimo patrón, nos complicamos la vida.